Irina Daniela Cornejo León, tengo 17 años de edad, mi familia está conformada por mis padres y mis tres hermanos. Procedo del Colegio Santa Rosa de Lima Piura, decidí estudiar la carrera de Derecho por una gran pasión de buscar la verdad, evitar los abusos contra las mujeres y defender la justicia. ¿Qué expectativa tengo de la PAU? Que es una universidad que saca buenos profesionales y tiene una infraestructura acorde con los alumnos. ¿Qué de bueno el encuentro a la educación virtual? Que podemos interactuar con alumnos, profesores y conocer nuevas plataformas. ¿Qué mensaje le daría a mis compañeros? Que no se den por vencido y que sigan logrando con perseverancia todos sus propósitos que tienen planeados. Gracias.